Ay, ay, ay Cara a cara otra vez Con la soledad que acompaña a mi noche Con la fe verdad que en mi cama se esconde Buscándote a ti y encontrando un vacío Que no me responde y un recuerdo fugaz Se escapa de pronto entre alguna sonrisa Para no llorar piensa en cosas bonitas Consolando así el perturbante sollozo de tu despedida Cara a cara otra vez Con la soledad que acompaña a mi noche Con la fe verdad que en mi cama se esconde Buscándote a ti y encontrando un vacío Que no me responde y un recuerdo fugaz Se escapa de pronto entre alguna sonrisa Para no llorar piensa en cosas bonitas Consolando así el perturbante sollozo de tu despedida Trato de olvidarte tantas veces Pero me siento impate de descubrir que ya no estás Me rodean tantas cosas tuyas Que al mirar das una a una Me gritando volverás Trato de fingir que tu partida No me ha marcado la vida Pero a quien quiero engañar Te llevas de tantas cosas tuyas Pero me dejas de algunas Que me obligan a llorar Y extrañarte más Llévate el silencio para que no veas Llévate las horas que voy a extrañarte Llévate mis sueños para no soñar Y ese olor a ti que dejaste en el aire Llévate los días y quemarás Y ese olor a ti pensé que ahora era mía Llévate mis lágrimas de madrugada Llévate el dolor que nunca se me acaba En silencio en las noches Llévate mis ganas de vivir Llévate el instante en el viento Cuando te fuiste y me hiciste sufrir Llévate el silencio en las noches Llévate mis ganas de vivir Llévate ese instante en el viento Cuando te fuiste y me hiciste sufrir Llévate el silencio en las noches Llévate mis ganas de vivir Llévate ese instante en el viento Cuando te fuiste y me hiciste sufrir Llévate el silencio en las noches Llévate mis ganas de vivir Llévate ese instante en el viento Cuando te fuiste y me hiciste sufrir La inspiración de Roberto Carlos Castillo ¡Cierto, cierto, volaré! ¡Vaya, Eduardo Vergara! ¡Vaya, Eduardo Vergara!